Claro que sí, continuamos, sus amigos de Líder Cereño por acá, en Tres Grupero, un gusto enorme poderlos acompañar a este día bonito, pues, por acá. Enviamos 30 cartas, dice... Música Música Ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue a dónde voy. Suba el mirar, y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves, y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regreses. Suena bonito, eso. Música Música Ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue a dónde voy. Música Música Quedamos 30 cartas para todos ustedes, muchísimas gracias por acá, Líder Cereño, presentes. Música Música Música